Una traición que nace en el viejo continente. Antes de morir, su hermano me pidió que la cuidara. El sargento de mi batallón me hizo creer que era mi amigo y me traicionó. Quiero volver a Argentina. Cruza el océano para convertirse en una historia de pasión. Dígame que sí. Cuando usted quiera. ¡Aldo! ¿Qué hace aquí? ¿Qué le dije? Voy a trabajar. Soy una mujer comprometida. Y yo soy un hombre de afiguero. Si pones en viejo tu casamiento, me vas a conocer. Me van a tener que matar para alejarme de vos. Argentina. Tierra de amor y venganza. Estreno marzo.